Hola, yo soy Raquel y hoy les voy a platicar de la leyenda de Sleepy Hollow de Washington Irving. El jinete sin cabeza es un personaje que todo el mundo conocemos, aún sin haber leído el libro, y aparece en muchísimas partes. Este personaje que cabalga por las noches atororizando a la gente es que no tiene cabeza y en vez de cabeza tiene una calabaza o a veces ni siquiera eso. El relato de terror escrito por Washington Irving, la leyenda de Sleepy Hollow, trata acerca de un pueblo y en este pueblo vive el maestro Icabod Crane, que está perdidamente enamorado de Katrina Van Tassel. En este pueblo se cuenta una leyenda de que cerca de la iglesia, en el cementerio, sale todas las noches un jinete sin cabeza que se dice que fue un soldado caído en la guerra, que busca su cabeza y que cabalga por las noches. Pero justo antes de llegar al puente y antes de atravesarlo, desaparece. Sin embargo, hay que mencionar que el relato no gira tanto en torno a esta leyenda, a esto que sucede de El jinete sin cabeza. En realidad es más acerca de Icabod Crane y de sus intentos por conquistar a Katrina, que es la hija de un hombre rico en el pueblo, y de su contrincante en el amor, que se llama Abraham Van Wurt, que es mucho más impresionante que él. En este video, más allá de hablarles de la reseña de este libro, de este relato corto, que la verdad es bastante interesante de leer, aunque a mí me decepcionó un poco porque no va tanto del jinete sin cabeza, sino más como de ciertas cosas extrañas que le suceden relacionadas con ello a Icabod Crane, sino que quería platicarles de dónde nace un poco este mito, puesto que Washington Irving no fue el que inventó a este personaje. En muchas partes del mundo existen leyendas respecto a jinete sin cabeza, de hecho, les voy a dejar en la cajita de descripción un link de varias leyendas en Latinoamérica que hablan de personajes así, pero el mito nace un poco con los Dullahans de la mitología del folclore selfa. Los Dullahans son mensajeros de la muerte que cabalgan en caballos negros que lanzan fuego por los ojos, no como rayos, sino que tienen ardiendo los ojos y que estos jinetes no tienen su cabeza sobre los hombros, sino que cargan con ella. Aparte, esta cabeza tiene una sonrisa muy malvada, ojos nervados y por lo general suele usarse como linterna. Estos jinetes tienen látigos hechos con espinas humanas y se supone que cuando ellos se detienen en algún lugar y susurran el nombre de alguien, este alguien va a morir. Esta es una leyenda que se ha ido modernizando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, esta idea de que sus cabezas eran internas probablemente se convirtió en las calabazas, las internas de calabaza, los Jack O'Nattern, y a partir de ahí se empezó a desarrollar esta leyenda. Es muy interesante ver cómo Washington Irving adaptó este concepto para su relato corto. Y bueno, eso es todo por este video. Espero que estén muy bien, que tengan una muy linda semana y mágica lecturas. Bye, bye!